El mar. Conocí el mar, la playa, antes de la arena y la lluvia. Con temor aprendí a odiar el agua cuando escuché los ahogados que se multiplicaban cada fin de semana, sin falta. Antes o después de haber comido un ceviche casero o sopa en bolsa de plástico. Viví hasta los 22 frente a una playa maldita. El mar no es mío, no me inspira ni necesito. Denme la tierra sin ruido o mejor arena quemante con cachitos y garrapatas de perros con sarna de bonus. Prefiero un tanque de agua donde pueda pararme cuando me canse y matar cucarachas cada domingo después del desayuno.